investigando. Oye, Enroqui, tú conoces al señor Manuel Cidre. Manuel Cidre, bueno, fue el ex candidato a la gobernación independiente. Exactamente. Para que la gente ve sea un hombre, un hombre serio, un hombre serio. Vamos a ver a don Manuel Cidre cuando está en un debate en las pasadas elecciones. Vamos a ver. A ver eso. Manuel, ¿dónde comienza la corrupción? La corrupción comienza en la falta de administración. La corrupción comienza en la falta de supervisión. Así que el primer punto le vamos a atacar a la corrupción de lleno. Es fortaleciendo la supervisión y la administración en el gobierno. Mira, mira que Rocky, esa seriedad que ese hombre habla. Bueno, se robó el show. Una cosa increíble. Todo el mundo lo respeta porque ese señor se cree que es un tremendo administrador. Sí, sí. Sí. Pero Rocky, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que don Manuel Cidre tiene el demonio por adentro. ¿Qué es eso? ¿Y eso? Rocky, él tiene una sesioncita en Viva la Tarde. ¿Ah, sí? Mira lo que ha sucedido hoy. Estaba... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Miren eso. Lo cogen y franquillo. Bueno, en otros términos y en otros temas. Aquí sigue. Manuel Cidre. Mira, esto es una cosa increíble. Rocky, Rocky. Mira, como ese relampe. Mira, un hombre serio. Vamos a verlo. Y mira lo que dice después que ese relampe. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, en otros términos y en otros temas. Vámonos. Manuel Cidre. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Me van a llevar a las mujeres ahora. Óyelo. Estamos en esta gente. Como hace tiempo que no me veía. Tienen una en clase en chule conmigo. Pero no saben qué hacer. Oye. Oye, don Manuel Cidre. Don Manuel Cidre. ¿En qué usted estaba? ¿O en quién usted estaba pensando? A mí me voy a ir. Quiero una viejita. Mira, Rocky. Tenemos aquí la producción. Me dijeron, mire, Comay. Yo creo que hay varias, varias posibilidades de las cosas que estuviera pensando. ¿Verdad? Que Manuel Cidre tiene la panadería. Muchas panaderías. Vamos a ver lo que Manuel Cidre pudo haber estado pensando en ese momento. A ver eso. Vamos a ver. Miren, ahí están las nubecitas de pensamiento. A ver. Y el hombre lambiéndose. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pudo haber. El panso vao. El panso vao. En eso. En eso es que él estaba pensando. En eso posiblemente pudo haber estado pensando. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Hay otras posibilidades. A ver. Vamos a ver en qué pudo también haber estado pensando don Manuel Cidre para gelamberse así. Vamos a ver. Ah, de María. Jennifer López. Ah, de María. Ah, de María. Sí. Sabe todo. Oye, pues no te digo. Tiene el demonio por dentro el viejo. Tiene el demonio por dentro. Pero también, jo, que hay otras posibilidades. Uno nunca sabe. Ah, ¿sí? Sí, sí. Vamos a ver qué posibilidades. Porque déjame decirte. Esa mujer que pasó. Que salió ahí Jennifer López. Esa mujer tiene un cuerpazo. Eso. No hay nada que la supere. Ni nadie que la pueda superar. No, ya después de eso no. No, después de eso no. No, después de eso no puede haber nada. Pero vamos a ver lo que don Manuel Sidre estaba pensando. No, después de eso no puede haber nada. Sí. Vaya, panadero. Vengo rápido. No se vaya nadie. Panadero.